Esa madrugada se produjo un robo en un domicilio en la zona de Chuquiaguillo. En la fuerza anticrimen se investiga el robo ocurrido en un restaurante en la zona de Chuquiaguillo, donde delincuentes que conocían el negocio ingresaron con las llaves, sin violentar puertas. Se robaron tres televisores, dinero y hasta joyas que tenía guardada la propietaria en uno de los cajones. Se investiga a los trabajadores y cercanos al negocio. Se cree que hicieron un seguimiento antes de perpetrar el hecho. No ven violencia, no ven signos de sospecha, no escuchan ruidos y se ingresan con la llave, como a su propio domicilio. Ya en el interior, ahí sí evidenciamos signos de violencia, por toda vez que forcejean las cerraduras para sustraer, en este caso, televisores, joyas y dinero. La policía aún no ha prendido a ningún sospechoso, pero se revisan grabaciones de tres cámaras de seguridad.